Diputado Aníbal Díaz de este año, las remesas familiares registraron un aumento de un 31.3 al alcanzar un monto consolidado de 1.553 millones de dólares. Esto es solo para enero-febrero. Y el crecimiento en comparación con enero-febrero del año 2020. Ese es el dato. Eso es lo que estoy diciendo. Consolidado enero y febrero tenemos 1.553 millones de dólares. Un crecimiento de un 31.3 lo que significa 370 millones de dólares más durante estos dos primeros meses del año respecto al año anterior. Y además, que pensé que era por lo que usted iba a aportar don Rosendo, y es que todavía no han llegado los dólares de Biden. Que todavía no han llegado los dólares del plan, del ambicioso plan sin precedentes que ha aprobado el Congreso Norteamericano al nuevo presidente de los Estados Unidos Joe Biden. Eso es lo que quiere decir básicamente, Aníbal. Es que si en el 2020 tuvimos remesas por más de 8 mil millones de dólares con todo y los problemas del 2020. 10 mil millones el año pasado. En el 2021 con toda seguridad que vamos a superar esa cifra también en remesas. Importantísimo el dato porque la realidad es que siempre hay un adagio popular que dice que a los hijos de Dios no le falta la suerte. Con el impacto internacional de otras situaciones como principalmente en el tema turístico las remesas se han constituido en una palanca para el desarrollo y para mantener nuestro país en un cierto equilibrio monetario y sobre todo con nuestra tasa de cambio que al final implica menos inflación implica certidumbre para los grandes capitales y lo que se proyecta a partir de este mes de hecho la semana que inicia hoy anuncia el gobierno norteamericano de que se empezarán a recibir los primeros cheques de ayuda directa que se esté enviando a todos los ciudadanos y residentes legales en los Estados Unidos. De modo que lo que se espera es algo pues sumamente pues de auspicio de renovación para nuestra economía y para nuestra comunidad en los Estados Unidos que hoy de hecho también hay un estudio sobre la cantidad de dominicanos que tenemos allá y la cantidad que migró durante el año 2019 y pues también un número sumamente fuerte lo que detalla las estadísticas de la migración dominicana durante el año 2019 y el año 2020 sumamente pues importante en términos de crecimiento emigró una cantidad superior del 15% de lo que había emigrado durante años anteriores y quizá también eso tiene mucho que ver con el crecimiento de nuestras remesas fíjense durante el viernes el jueves y viernes pasado se inició un proceso que llaman de acampar frente al palacio de gobierno un grupo de diferentes promotores sociales y demás sobre una presión al presidente del gobierno a Luis Abinader para que él se comprometa al apoyo de tres causales incorporadas en el código penal el viernes pasado tuvimos aquí la participación de Alexis Jiménez presidente de la comisión de justicia de la cámara de diputados que dio pues la aclaró en primicias el entuerto este que había de que había sido incluida una de las tres causales en el código penal yo creo que con mucho respeto y con mucho cuidado hacia todos los los que de alguna manera se representan en una y otra posición yo creo que aprovechando que hemos se ha depositado en el congreso la ley de referéndum yo creo que estos son de los temas que deben ser puestos en contexto para que la sociedad en sentido general se exprese escuchar los matices con lo que un grupo y otro promueven pues sus ideas hasta ahí la cosa va bien pero escuchar los calificativos que de uno y otro lado se generan con tanta intolerancia al que piensa de manera distinta a uno y a otro de ambos lados tanto quienes promueven las tres causales como quienes promueven pues la vida como se han denominado unos y otros pro vida y otros pues a favor del aborto yo creo que son de esos temas que generan la razón suficiente para que haya métodos de consulta a toda la sociedad porque no es verdad que 190 mujeres y hombres tenemos el secuestro de la información del deseo del conocimiento de cada uno de los dominicanos son temas que generan una contraposición ideológica cultural de costumbre inclusive religiosa aun cuando es un tema como muchas veces lo he dicho de ciencia si la ciencia evoluciona a los niveles que permita que estudios puedan dar de manera oportuna una información distinta y que pudieran tomarse otros elementos bueno no se puede nadie cerrar a eso el don de la palabra que interesante todo esto mi querido legislador de la república Aníbal Díaz el nieto de Héctor José de Regla y Díaz y además ya todas las cualidades que ustedes le conocen como jurista como especialista en ciencia de la comunicación politólogo y alto dirigente del partido de gobierno pero sobre todo legislador de la república muy interesante todo lo que tú has tratado a nivel de un tema tan difícil tan delicado que a mí ni siquiera me gusta tratarme me estremece y eso yo creo que ha faltado que se llame y se cite para que vaya al programa o llame por teléfono un un ginecobstetra un especialista en la materia que ese especialista diga si está de acuerdo o no con las causales si está de acuerdo por qué si está de acuerdo con una de las causales nada más si si la rechaza totalmente fíjense un ginecobstetra que hable del tema creo que ha faltado en el gobierno de la mañana bien diga Julieta si Aníbal yo 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 soy de las que creo en que bajo las circunstancias que establecen las tres causales pues a la mujer se le debe dar la oportunidad de decidir bajo esas condiciones ahora observando todo este debate que tú has señalado la posición de los diputados que se han expresado sobre eso de la de la senadora Farid de Raful de la sociedad civil que están los que están a favor lo que están en contra hay un detalle que yo pienso que han odiado y es el siguiente se está hablando de que se establece en el código penal en la reforma al proyecto de ley del código penal otros dicen que hay una ley especial y a dónde queda el artículo 37 de la constitución de la república que establece que la vida es inviolable desde el momento de la concepción entonces yo pienso que como que ha faltado un poco llevar el debate hacia ahí lo que se debería iniciar es a partir de la modificación de ese artículo de la constitución porque no puede hablarse de una nueva ley ya sea en el propio código penal o en una ley especial si hay un impedimento en la constitución de la república que tú opinas sobre eso sumamente claro eso es un debate que termina en el tribunal constitucional de hecho esa posición que usted tiene es que la vida dura desde la concepción hasta la muerte no dura no inicia yo no 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 dura o sea la vida es y va desde la concepción hasta la muerte pero lo que dice el artículo 37 es que es inviolable desde el momento de su concepción vamos a leerlo vamos a leer el artículo ahora yo le voy a decir algo a ustedes ese es un debate sumamente voy a leer voy a decir algo con relación a esto las mujeres las organizaciones que han estado frente al palacio que decía Aníbal en principio que han acampado frente al palacio nacional para buscar el apoyo verdad del presidente Luis Sabinader con relación al tema hay que decir lo siguiente el presidente Luis Sabinader está a favor de las tres causales está a favor de las tres causales y lo ha manifestado en varias ocasiones que yo recuerdo bueno les voy a mencionar una en diciembre pasado el presidente le dio una entrevista al periódico español El País al país y dijo en esa entrevista a ese periódico español le dijo lo siguiente para que para que estemos claros con relación a cuál es la posición que tiene el presidente Luis Sabinader dijo textualmente yo estoy en desacuerdo como lo está la mayoría de la población no solamente de la República Dominicana sino del mundo con el aborto libre él está en desacuerdo con el aborto libre pero sí pienso que tiene que haber causales que permitan la interrupción del embarazo esa ha sido la posición oficial de nuestro partido es que se complica el tema porque habría que reformar la constitución de la República título segundo de los derechos garantías y deberes fundamentales capítulo primero de los derechos fundamentales sección una de los derechos civiles y políticos artículo 37 derecho a la vida el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte no podrá establecerse pronunciarse ni aplicarse en ningún caso la pena de muerte yo creo que ese artículo tumba cualquier argumento ¿verdad? y tendría que ser modificado para entonces aplicar otras cosas así proclamó el presidente Abinader lo que acabo de leer con relación al tema de las tres causales dijo que esa ha sido su posición y la posición oficial de su partido que es el partido revolucionario moderno bien hacia donde quiero llegar y muy particularmente esta es mi posición al respecto esta es mi posición a este respecto aquí analizar el tema con prejuicios y una frase de un amigo Emil Chireno sin sesgos genera pues el debate horizontal el debate respetuoso a mi cuando la gente asume el liderazgo como un mecanismo simplemente de generar afectos y de que ese afecto te dé popularidad eso te distancia de la vocación hacia el estado yo creo que los temas como estos que son temas que generan una contraposición con nuestra gente con lo que somos con nuestra cultura nuestras costumbres tienen que ser tratados con la paciencia suficiente con la prudencia suficiente y generarle el espacio el contexto del debate a la sociedad como tal usted no puede en una misma familia usted lo va a ver padre y madre hijos e hijas usted se va a encontrar en la que hay un hijo que está de acuerdo y hay una hija que está en desacuerdo entonces porque una hija que esté de acuerdo como las hay miles de mujeres que están de acuerdo con que de acuerdo con que se permanezca el espíritu constitucional de que la vida es inviolable desde la concepción pero hay una gran parte también que no y entonces eso te hace ser malo y te hace ser bueno no es un debate y es un debate de contenido humanístico y el debate de contenido humanístico tiene que dar espacio también a la discusión científica y la discusión científica laica la discusión que tiene contenido espiritual tiene que partir de los talentos y los dones que da la propia Biblia que da el don del discernimiento y el don de la palabra pero que también da el don de la ciencia la ciencia en estadios distintos ha dicho cosas que luego se ha comprobado que no es así la ciencia ha permitido que lo que eran verdades absolutas con el tiempo la ciencia ha permitido entender y ha revelado conocimiento distinto a lo que se creía por costumbre de modo que el debate científico tiene que estar abierto en esa discusión sin embargo sin embargo creer usted que por presión o que por por popularidad que vaya a congraciarse como usted tiene liderazgo y como usted representa a toda una comunidad al que lo ha electo lo ha elegido una comunidad hay de todo no crea usted que donde hay 15 mil 50 mil 100 mil electores todos piensan de una misma forma la gente tiene criterios en perspectiva diferente y eso hay que respetarlo y crear los espacios de discusión por eso digo la ley de referéndum es un excelente mecanismo para una consulta al país a la sociedad en su más amplio sentido de hacia donde quiere darse una ley que le permita coayuvar la gubernabilidad de unos temas como esos que son temas que difieren que nos ponen en conflicto con nuestra esencia incluso con nuestras costumbres y con lo que pensamos como gente esos carguitos son pasajeros usted no puede estar aferrado a una popularidad a ir a jugar a hacerse simpático cuando usted está hablando de temas que dividen hasta la familia eso es un tema de que nosotros los grupos que defienden una idea y los que promueven otra porque de lado y lado hay fanatismo y hay falta de respeto al debate de las ideas el debate tiene que ser respetuoso y usted entender que usted cuando elige a una persona usted no le está tampoco no le está imponiendo el secuestro de sus ideas pero tampoco usted deja de ser un ser humano porque usted sea diputado o sea senador usted tiene un criterio humanístico de formación que está muy ligado a tus creencias lamentablemente para muchos a tus creencias religiosas no es verdad que el ser humano deja en una botella cerrado sus creencias como seguramente en una posición usted tiene un criterio tiene que defenderlo y promoverlo pero respetando la diversidad y entendiendo que el debate es importante en la medida en la que el debate es serio y el debate deja de ser serio cuando usted lo politiza no tiene nada que ver apuntar defender una causa con politizar el debate ese es un debate humanístico ese es un debate que confronta a pastores a laicos a sacerdotes a feligreses ese es un debate que pone en contexto la visión humana de la gente con la evolución de la ciencia y ese debate nos lleva a unos y a otros a tomar una decisión que nada tiene que ver con llevarlo a los subjetivos y que si usted piensa distinto entonces usted es malo es un debate de ideas en el cual respetemos lo que para quien piensa y pienso que la consulta popular es un gran escenario para que la sociedad se vea la ley la ley Willy que la gente quiera ¡Llévate locundo! ¡Gracias!